Yo soy músico y la música siempre fue como lenguaje materno, o sea, no sentí que aprendí música, sino que los sonidos eran parte de la vida como el lenguaje hablado. Desde siempre me pareció que la música, así como empezó para mí, como un lenguaje casi igual al lenguaje hablado, muchas veces me pregunté ahora, reflexionando, pienso, ¿por qué no todos tienen acceso a ese lenguaje? ¿Qué es lo que hace que alguna gente sea políglota, utilizando ese término, y otra no? ¿Y qué es lo que hace que la minoría realmente hable este lenguaje de la música, sobre todo de la música clásica? Y con el tiempo me fui dando cuenta que en realidad es un lenguaje posible de ser aprendido por todos, pero simplemente hay que permitir el buen desempeño del lenguaje, permitir que el acceso a ese lenguaje sea algo sencillo, algo que no requiera grandes esfuerzos, porque la música no requiere esfuerzo, no hay que entender, simplemente hay que sentir. Poco a poco me fui dando cuenta que hay un gran vacío en la formación musical, que es lo que hace que las edades promedio de las audiencias en los públicos, sobre todo en los conciertos de música clásica, sea cada vez más grande. No es difícil imaginar que con el tiempo va a llegar a producir la muerte del concierto como entidad. Y me parece que cada uno en la vida tiene una misión, y yo encontré que por ese lado venía lo mío, por el lado de generar nuevos públicos, por el lado de hacer, como decía Miguel Ángel, que él veía la escultura en el bloque de mármol y simplemente quitaba lo que le impedía a los demás verla. Creo que la música clásica, cuando se la mostrás a los chicos, les estás mostrando algo que decís como los de mano lo ven, ¿no? Y los chicos entusiasman, lo disfrutan, no tienen ningún tipo de prejuicio, y realmente disfrutan como disfrutaron la vuelta al mundo en un violín desde ya hace varios años, y ahora al mundo en clarinete, que son propuestas pedagógicas, que tienen mucho contenido didáctico, pero que también son de gran calidad artística. O sea, los músicos de los dos elencos son realmente profesionales de primer nivel, y eso hace que los chicos escuchen con atención y además disfruten. Los chicos son directos involucrados en esto, pero también hago mucha música, por ejemplo, en las empresas para empleados de un banco, o para integrantes de una empresa inmobiliaria, en donde no tienen acceso a la música, y cuando escuchan Bach, en ese momento se transforman en chicos, y en ese momento reaccionan, cuando yo les cuento un poquito la historia, les digo cómo funciona, etc., y lo asocian con cosas personales, y disfrutan y vuelven a comprobar mi teoría, con la cual empecé esta charla de que en realidad la música está ahí, y hay que quitar aquello que impide a los demás tener acceso.